Familiares y amigos de Itzel González, quien desapareció el pasado 14 de abril en este municipio de Tuxtepec, se manifestaron en el Palacio Nacional, en la Alcaldía Cuauhtémoc, para exigir al Gobierno Federal que intervengan y así localizar a la joven estudiante de la UMPA. Los familiares lograron entregar un documento al Departamento de Atención Ciudadana del Gobierno Federal, así como a la Fiscalía General, para que intervenga en esa desaparición, pero también para que en todo el país se difunda la ficha técnica de la joven. Asimismo, informaron que la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca no ha continuado con las investigaciones, ya que desde hace cuatro meses hay dos personas detenidas, sin embargo, no hay avances en el tema. Itzel González desapareció en la colonia Grajales, en Tuxtepec. Es originaria de Expanapa, Veracruz. Es estudiante de enfermería de la UMPA, y el día que desapareció iba a visitar a su tío. Vestía una playera color mostaza y un pantalón de mezclilla. Sin embargo, desde ese día, su familia no ha parado de buscarla y de exigirle a las autoridades que hagan todo lo necesario para que regrese con vida. Estando en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, la sanadora Xochitl Galvez hizo una transmisión en sus redes sociales y se comprometió con la familia en apoyarlos y dar la difusión a esta petición que exigen. Yo decidí hacer un Facebook para ver si nos ayudan mis seguidores de redes sociales. Creo que es un tema importantísimo. Itzel tiene tan solo 20 años de edad, mide unos 64. Si saben algo, yo le pediría al gobernador de Oaxaca que se apliquen. Me gustó lo que dijo. Puede ser tu familia, puede ser tu hermana, puede ser tu hija. Y yo creo que no debemos de ser insensibles. Ojalá, ojalá podamos encontrarla, estar en contacto con la familia. ¿Al momento al gobernador no les ha recibido? No hemos ido a Oaxaca, porque el Fiscal General de Oaxaca fue a TXP Oaxaca, o sea, no lo dice a TXP Oaxaca, pero no se conoce. Pero nada más dijo que íbamos a estar en contacto y nada. Ahora se le escribe, se le llama y no se le da tanto. Ok. Pues vamos a buscar a nuestro senador. Bueno, pues a la familia de Itzel, ojalá podamos hacer algo. Estamos en contacto. Es una lástima que nos conozcamos en estas circunstancias. Pero bueno, vamos a darle difusión a la localización de Itzel. Itzel González asuma a otras jóvenes que han desaparecido en TXP, como Fátima Palacios Moreno, Casandra Ramírez Salomón. Estas dos últimas iban a una entrevista de trabajo. Y a pesar de que sus familiares han exigido justicia y que pronto aparezcan con vida, hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no les ha dado una respuesta positiva. Con edición de Jefet Carrillo, informó Dora Timoteo.